¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Café, Arty y Scrap. Mi nombre es Josely y en el día de hoy vamos a hacer pasta de textura casera. Esto no es lo mismo que es eso. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Es como hacer una torta. Vamos a utilizar talco, 4 cucharadas de talco, vamos a utilizar pega, una cucharada de pega, vamos a utilizar agua, 3 cucharadas de agua y vamos a utilizar pintura blanca, una cucharada. Obviamente voy a utilizar la misma medida, esta es una cucharada, necesitamos un refractario o un pote o lo que ustedes tengan, yo voy a utilizar este donde yo tengo aquí donde regularmente coloco la pasta de textura, que tenga la boca ancha, ¿sí? Con su tapita y voy a utilizar un colador. Ok, yo voy a colocar el colador, así de sencillo, y vamos a colocar las 4 cucharadas de talco. Voy a quitar la tapa, espero que me rinda porque ya no me queda casi. Como bien le eché todo porque me quedaba un poquitico, entonces bueno, no voy a guardar nada, pero es un poquitito nada más lo que quedaba, no influye mucho, ¿ok? Claro, que no lleguen a las 5 cucharadas de talco, obviamente porque si no la mezcla tendríamos que variar la pega y el agua y todo lo demás. Yo voy a terminar mi potecito, fíjense como van quedando esas... ¿esto para qué? Para que nuestra pasta quede un poco más fina. Ya después que colocamos nuestro talco, ahora sí vamos a colocar la pega. La pega tiene que ser una cucharada de que pega, tal cual. Yo estoy utilizando pega marca Elefante. Esta es la que venden en mi país. Asimismo voy a colocar una cucharada de pintura y voy a colocar una cucharada de agua. Esto lo vamos a colocar el agua poco a poco. Ustedes van a ver si van a echarle más agua o menos agua, menos agua, ¿sí? Porque lo que pasa con esto es que en algunos países la pega a veces es muy líquida o es muy gruesa, entonces por eso es que la pasta de textura nos queda diferente, ¿sí? Entonces el agua la tenemos que echar poco a poco. Aquí yo voy a echar, a colocar, voy a colocar menos de una cucharada. Y por supuesto tenemos que tener algo para revolver. Yo no consigo mi cucharita que tengo para revolver, no sé dónde están. Me imagino que mis hijos me la agarraron, no sé, ni idea. Arraspalo todo porque la masa están los tapabullos. Y ahora vamos a revolver poco a poco. Y así vamos más bien. Más o menos ya yo estoy ya consiguiendo la textura que yo quiero. Entonces ahora le coloco el atomizador y le voy dando agua pero poquito a poquito, ¿ves? Si quiero que me quede un poco más líquida o más, pero de a poquito. por eso es que le digo, este, tiene que ir poco a poco. Ok, más o menos esta es la textura que yo quiero, ¿sí? Bueno, entonces lo que toca es probarla. Entonces yo voy a utilizar un pedazo de cartulina cualquiera que tengo por allí pintada. Voy a utilizar este stencil que también que hice casero. y les voy a hacer la prueba a ver qué tal quedó la pasta de textura. Aquí ya me quedó la pasta de textura. Veo que le falta como un poquito más de agua. Voy a volver a colocarle así con el spray. y volvemos a intentarlo, a ver qué tal. Mucho mejor. Fíjense la diferencia, ¿sí? De la primera y la segunda. Perfecto. No sé si se logra ver grosor. Obviamente no se cae, pero bueno. Entonces, sí funciona. Ya tengo mi pasta de textura. Bueno, hice, como ven, esta es la cantidad más o menos que sale. A ver si se ve por aquí, así. Más o menos. Un poquito nada más, porque no me gusta hacer tampoco tanta, porque puede tender a secarse. Entonces, esto es para un proyecto que necesito hacer. Entonces, ya la voy a reservar. Y bueno, aquí tenemos la prueba de la pasta de textura casera. Con el stencil casero. Bueno, señores. Así queda nuestra pasta de textura. Fíjense que es un proceso bastante rápido. La verdad es que no lleva mucho, mucho tiempo. Ni esfuerzo, ¿ok? Yo hice poca cantidad, porque, bueno, voy a hacer un... Tengo un proyecto en mente y necesitaba pasta de textura y se me había acabado. Y como yo no consigo esta, de estas marcas que hay, que son fabulosas, bueno, tenemos esta receta casera para hacerla. Recuerden que si la hacen, me pueden etiquetar por el Facebook, por el Instagram, me pueden dejar un comentario por aquí, por el YouTube, como ustedes quieran. Pero hagan sus propios materiales, herramientas, lo que puedan hacer. Y bueno, como siempre me despido, espero que tengan un lindo día. Quierense mucho, amense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Dejen su comentario por aquí, por la cajita de información. ¿Qué estoy diciendo? Esto es información. Ellos no pueden inscribirme acá, es información. O sea... ¡Aaah! ¡Aaah!